que dice, patria que va, que guapa. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Pero para, 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 para. Porque vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a disfrutar, Cata, para box. Para vos, que te gusta esto. Estamos decoristas. Canta el señor Alario este tema que le pertenece. Cantamos, 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 cantamos. La Momia, ¿te acordás de La Momia? Claro. ¿Te acordás de La Momia? ¿Se acuerdan de la coreo de La Momia? No. Mirá lo que te hago. Era, era, venían así, decían, mirá lo que te hago. Para, 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 para. ¡Leonio es loco, ¿eh? Perfecto, vamos. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. ¡Abajo! De la tumba de Tutankamón, una momia se capó y decía ya le dejó. Tanto tiempo sin amor Yo me vuelvo a la ciudad a ver qué pasa No quiero estar sola Sé que tengo ese lugar que en la paz Pero no me olí la cola Baila la mombia, baila la mombia Baila la mombia porque está de nuevo Es un desastre Es un verdadero desastre No acuerdo en nada ¡Bravo! Es un verdadero desastre ¡Que vuelvas! Por contrataciones al señor Javier Pacheco Mirá, qué tía Ah, 099-820-599 Perfecto Bueno, Alejandro Alario busca en las redes sociales Me pueden encontrar porque me voy para España mañana Tengo cinco shows Y ahí me encuentran en las redes sociales Pueden hacerse fans El canal de YouTube también, Alejandro Alario Así que ahí pueden buscar los nuevos temas Y usen mi café que voy a tocar en España Eso espero a todos ahí Perfecto Bueno, 094-810-196 Cumpleaños de 15, casamiento Te vas para Rivera ahora un rato Todo, todo Sí, un saludo para... Casino Rizón en Rivera Estamos esta noche Y bueno, mañana estamos en el Casino Salto Que le mandamos un saludo bien grande Para toda esa gente Que vamos a estar por ahí Haciendo show y delitando a la gente Con los éxitos ¿Coco? Qué lindo Bueno, me llama Me llama la cante Que se caga Facu Me llama, estamos acá todos los días Ahí se cayó con la bandeja Ha sido un enorme placer Que harán un montón de anécdotas colgadas Pero... Por favor, esto recién comienzan ¿Cómo está Cata esperándonos ahí? Vamos para ahí Vamos para ahí Vamos para ahí Vamos para ahí Y tú decías, pa, esto mata No, no, esto es los temas de ustedes todos 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 Aparte ustedes saben bien que son eso Claro Claro ¿Cómo queda bien contado? ¿Cómo queda bien contado? No, no, no Pará, pará, pará Cortame la música, Carlitos Pará, pará, pará No, 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 pará Ahí está Acá tenés a las tres bandas Y te la tenés que jugar por una No, no me la pienso Hicimos una encuesta el otro día Y me ponían a Monterrojo primero A los nietos al final A los chocolates No, no, no Vos venía Carlitos Dodera Iba Te vendía la entrada Iba Te vendía la entrada y te decía Oye, ¿a quién querés? Tengo tres Iba a todos Yo no me perdía una ¿A quién ibas y pagabas con el alma? Tengo que cocinar ya y tengo que arrancar Bien, bien Así que gracias Nos vamos ¿Dónde estamos? Nos vamos Te dejamos en la cocina Gracias Solo porque sos vos Aguanta que yo te quiero Aguanta que yo te quiero Aguanta el corazón Aguanta, aguanta Cruz de la luz ¡Este soy de miedo! Y ahora una sigue cocinando